¿Quién es el mejor jugador hasta la fecha de la Euroliga en base a la estadística avanzada? Facundo, Campazo, Mike James, Toco, Senghelia, ¿alguna sorpresa? Hoy lo descubrimos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y hoy para hablar de los mejores, de los 15 mejores jugadores de la Euroliga hasta la fecha. O sea, venimos de una extenuante doble jornada de competición y aquí estamos con un vídeo que yo creo es muy fresquito, ¿vale? Esto es algo que hemos hecho varias veces en el canal, lo hicimos en el Mundial, creo que el año pasado en Euroliga también lo hicimos y es que gracias a Ticot de Roa, que es un periodista español que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y trabaja, por ejemplo, Hoops Hype, que es una de las grandes webs de baloncesto del mundo, bueno, pues gracias a su global rating nos saca los mejores jugadores. Y aquí estoy yo, bueno, pues para extraer esta piecita con 15 nombres muy importantes que aparecerán en un lado. Mira, igual me puedo ir un poco aquí y ya, bueno, pues esta es ya la fantasía irá apareciendo. Por cierto, ahí hacemos directos todas las mañanas, lo pasamos fantásticamente. Aquí te suscribes todo, todo el proceso habitual y me haces muy feliz porque lo estamos pasando en grande trayendo todo el básquet aquí al canal y nos vamos en nada a Galicia, así que tienes que estar atento. Bueno, me coloco por aquí porque voy a dejar espacio, ¿vale? Para que pueda aparecer, ahí está, lo estáis viendo ya, el global rating. Son los 15 nombres. Si alguno dice, bueno, ya he visto los 15, me voy. Bueno, pues yo creo que la idea del vídeo es analizar uno por uno qué está haciendo bien cada uno dentro de su equipo y si nos sorprende que esté en esas posiciones. Lo primero que me llama la atención es ver que no hay un jugador del Madrid en el primer puesto porque, bueno, pues está cerca, pero no está Tabárez, por ejemplo, que podríamos decir que es uno de los mejores jugadores de Europa. Yo creo que sigue siendo el mejor pivot del baloncesto europeo. Campazo está un poquito más abajo, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir del 15 al 10, luego del 10 al 5 y luego ya, bueno, pues iremos con el cuarto, tercer, segundo y primer puesto. Vale, ¿qué tiene esto en cuenta? Las estadísticas de los jugadores, ¿vale? Que están haciendo números muy importantes. Pues mira, empezando abajo portadas está casi en 10 rebotes por partido. Tiene valoraciones. Estos son datos, estos son objetivos. Esto no es que Ticot de Roa y yo nos hemos puesto aquí a hablar, no. Estos son datos fiables de cómo está yendo todo en cuanto a nivel numérico. Vale, el primer nombre que hay que destacar es el de Tadase de Kerskis, que está en el top 15 de la Euroliga. Primero, habla muy bien de él, como en su crecimiento, jugando a Alero, jugando a la pivot. Habla muy bien también del paso adelante que ha dado con Dusko. Ya estaba jugando bien con Joan Peñarroya, pero creo que el estilo de Dusko va más en su forma de jugar. Está en 10 puntos, casi 10 rebotes, 2 existencias por partido. Y está siendo el líder del Vasconia. Está siendo claramente el líder de este Vasconia. No me sorprende verle tan arriba. De hecho, yo creo que es uno de los candidatos a Alero de la temporada en el baloncesto europeo. Más allá de que Vasconia se meta o no en play-in. Creo que además, acabando el contrato, jugador importante. Sorprendente que esté Van Sampoarié y no esté Walter Tavares. Pero esto habla bien, uno, del crecimiento de Tavares esta temporada en el Real Madrid, que ha vuelto a ser más o menos el jugador que recordamos. En muy poquito espacio de tiempo está en 10 puntos, 5 asistencias. Casi 5 rebotes, 1 asistencia por partido. Está siendo un jugador que es muy eficaz en poco tiempo. Y eso es algo que yo creo que la estadística también valora, lo relevante que eres cada vez que estás en cancha. Por ejemplo, Tadas juega mucho, pero en el caso de ellos Van Sampoarié, es cierto que ha estado Tavares lesionado o fuera un tiempo, pero él lo ha aprovechado al máximo. Número 13, Lorenzo Brown. Lorenzo Albacete, que con este Maccabi Terabit, con todos los problemas que ha tenido, sigue teniendo un papel relevante. Está con 14 puntos, casi más de 8 asistencias por partido. Lorenzo Brown es uno de los mejores bases de la Euroliga. Y bueno, el año pasado ya lo demostró y este año parecido. Sorprende, aunque a mí no me sorprende verle tan arriba, pero sí me sorprende verle por delante de Lorenzo Brown a Bonsi Colson, su compañero en Maccabi, 14 puntos y rebotes para él. Un jugador que el año pasado vino de la BCL y funcionó muy bien. Es un chico que yo creo que además ha encajado muy bien con Baldwin, con Lorenzo Brown. Hay que ver también con los web, Hasiel Rivero, Josh Nivo, el estilo de equipo que ha hecho. Es muy físico, defiende bien, es un jugador que tiene mucha capacidad para ser importante. Y a mí la verdad es que me gusta mucho este jugador y está haciendo buen rendimiento. Número 11, perdón, una alegría. Keenan Evans, que ha vuelto después de aquella grave lesión del tendón de Aquiles. Y está a un nivel muy alto. 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias por partido. Es una locura para un Zarguilis que está en media tabla. Yo creo que va a tener difícil este año meterse en playoff, pero que él va a tener un papel relevante. Y un poco como Tadas, en contextos donde ellos son muy importantes, él brilla mucho. Recordemos que Keenan Evans fue compañero, bueno, no fue compañero, fue ex jugador de Maccabi. Y bueno, pues este paso que ya lo dio el año pasado yendo como un avión. Estaba en top 10 creo el año pasado en valoración. Bueno, pues este año está muy arriba. Y el décimo, Alfa Dialo. Uno de mis jugadores favoritos de la Euroliga. Y esto me corrobora, hay veces, ¿no? Que el ojo te dice que este jugador es muy bueno y no lo es tanto. Y hay veces que te parece un jugador que no hace nada y aporta mucho. Y Alfa Dialo a mi su jugador que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, pues ahí lo tenéis con unos números muy altos a gran nivel. Y eso, bueno, pues yo creo que Daen es importante a la hora de valorar los números que está haciendo. Que está ahora mismo con 12 puntos, casi 5 rebotes, 2 asistencias por partido. Y ya nos vamos al top 10. Fijaros, por ejemplo, Matías Lesor, que no sé si es sorpresa o no, pero con 14 puntos, 6 rebotes, está a un nivel muy alto y está dentro del top 10 el jugador de Panathinaikos. Que de todo lo que ha empezado mal en Atenas, él ha sido lo mejorcito. Con lo cual, bueno, pues corrobora un poco el impacto. Octavo, Jan Besseri, que ha adelantado por la derecha de momento a Billy Hernán Gómez. Está a gran nivel el checo, 11 puntos, 5 rebotes. Y personalmente creo que es un jugador que ahora mismo está en su madurez baloncestística y que ha reinventado un poco su juego. Y no me sorprende verle tan arriba si tú ves los partidos del Barça. Porque Nagy no juega, Billy yo creo que todavía no está cogiendo el punto de la competición. Jabari Parker va mejor, pero tiene que acabar de adaptarse. Bueno, Jan Besseri jugar de alto nivel. Bueno, sí sorprende, sinceramente a mí sí me sorprende, ver a Alex Peters tan arriba. 14 puntos, 6 rebotes, está con muy buenos porcentajes. Y siendo, yo creo que el gran arma ofensiva de este olimpiaco, Sines, Lukas y Besenkov. Esto quiere decir que es una buena noticia. Yo no tengo muy claro que a Olimpiakos lo que más le convenga es depender de Peters. Porque es un jugador a veces inestable y que tiene problemas a nivel de anotación. Pero me parece un jugador con muy buena mano. Un jugador que como cuarto interior es una maravilla. Y bueno, pues ya el año pasado lo demostró siendo un equipo Final Four. En este caso, el equipo griego. Sexto nombre, Shane Larkin. Que bueno, pues en la dupla de Arius Johnson-Shane Larkin. Larkin desde el primer momento empezó bien. Y su impacto en el FSD Erden Chan se está anotando. 14 puntos, 2,6 rebotes, casi 6 asistentes por partido. El gran líder de este equipo. En su día para mí fue el mejor jugador de Europa en el año de la pandemia. Y bueno, pues está a un nivel altísimo. Así que bueno, de momento en ese top 6, ubicado Shane Larkin con pasaporte turco. Que esto es lo que simboliza. Y en el top 5, fijaros, ¿eh? Qué llamativo el top 5. Por ejemplo, ¿qué hace Chimamone que hay? ¿No? Alguno dirá, pero si el Vasconia, bueno, ha mejorado mucho. Ha ganado tres partidos con la Heradusco en Euroliga. Pero es que está en 17, casi 18 puntos, 6 rebotes. Es increíble. Saliendo en la segunda unidad el impacto que está teniendo el jugador nigeriano. Que recordemos que solo había jugado el tramo final de la temporada pasada en Monaco en Euroliga. Y que está siendo un jugador muy importante para Joan Peñarroya. Y un jugador muy importante para Dusko Ivanovic. Dándole mucha energía, ritmo. Bueno, yo creo que es un ídolo ahora mismo de la afición del Vasconi. Que habla bien del crecimiento que está teniendo ahora mismo el jugador africano. Top 4. Pero Facundo Campazo, que no está ni en el top 3. Y para mí, como impacto en el Real Madrid, es el jugador más relevante de los últimos años con Tavares. Y lo que está haciendo el Madrid de ganar todo, que va a 19 victorias de ganada consecutiva. En gran parte es por lo que está haciendo Facundo Campazo. Así que cuidadito, porque Facundo Campazo, bueno, pues está en 12 puntos, casi 4 asistencias. Y con 8 asistencias, perdón, y casi 4 rebotes. Siendo uno de los jugadores más importantes. Y fijaros en el top 3. Mike James, 18 puntos, 4 asistencias, 5 asistencias, perdón, 4 rebotes. Bueno, es uno de los mejores jugadores de Europa. Yo creo que él, cuando él tiene la llave de un equipo, es dominante. Y yo creo que le ha faltado alguna vez cerrar una temporada con el premio de MVP. Yo este año lo volveré a meter como candidato. Y fijaros cómo es la cosa. Hemos hablado de que en los puestos de 4 ha bajado un poco el nivel en Europa. Porque se fue Besenkov, se retiró Príntesis, tal. Y fijaros quiénes son los dos primeros. Uno, en el puesto número 2, un fijo, que ya es Nicola Mirotic, 19 puntos, 7,5 rebotes, 1,5 asistencias. Un reloj en un Milan que va mal, pero bueno, que es un equipo potente y donde él está teniendo un papel muy relevante. Adelantando, por ejemplo, a Nicola Meli en la rotación y siendo relevante. Creo que Mirotic en temporada regular es uno de los mejores jugadores de Europa. Y el otro es Toco Senhelia, que para mí es la gran noticia de esta temporada. Uno, porque simboliza que el mejor toco vuelve y es una competición directa con Nicola Mirotic. Dos, hace que la Virtus suba a nivel de una manera exponencial. Está en 17,5 rebotes, 4 asistencias. Y luego, porque yo creo que Senhelia es un jugador que juega mucho de corazón. A mí me gusta mucho, las lesiones le han castigado también a lo largo de su carrera. Y a mí, pues personalmente, me gusta verle a este jugador en ese rendimiento. Fijaros, ¿no? Hay alguno que pensará, bueno, pues el mejor jugador iba a ser Campazo. Pues no, esta es la vida a veces, ¿no? Los detalles. Es evidente que los que están en el top 5 son absolutamente dominantes, top 6. Yo diría que hasta Matías Lesor todos han marcado mucho este inicio de temporada Euroliga. El resto igual te puede trampear alguno, pero fijaros, ¿no? Y sobre todo lo de Toco Senhelia, que creo que es un poco la demostración de lo bien que lo está haciendo Virtus.Bolonia con Luka Banki en este inicio de temporada. Era un vídeo diferente que os quería traer hoy al canal, pero bueno, una reflexión también ante la cámara, pues viendo un poquito a los mejores jugadores del baloncesto europeo. Volvemos a mi sitio y nos despedimos. Que vaya muy bien y seguimos hablando de básquet aquí en el canal. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!